Un sonido penetrante y un casco prominente, las bubucelas y los macarapas, dos clásicos del próximo mundial en Sudáfrica. Por un lado las trompetas de plástico inspiradas en los cuernos de antílopes utilizados para agrupar a los habitantes del pueblo. Por otro el macarapa habría sido creado en los años 70 por un hincha que cansado de recibir botellazos en la cabeza fue al estadio con un casco de obra cortado y pintado con los colores de su equipo. Para esta copa del mundo este taller los fabrica en cadena. Paul Wiggers, arquitecto de profesión, diseñó una máquina que permite cortar los cascos. Mecanizamos el corte así podemos producir muchos más lo que significa que podemos emplear a más personas para pintarlos y hay mucha gente talentosa que está sin trabajo, cuenta. El corte se industrializó, pero la pintura y los detalles se hacen a mano, minuciosamente. La parte más difícil es cuando hay que pintar los rostros como en este, explica el supervisor. Son coloridos, contagian entusiasmo a los fanáticos cuando van a un partido de fútbol u otro deporte, explica. La bubucela estuvo a punto de ser prohibida en los estadios para el mundial. Es muy ruidosa para la difusión televisiva y los jugadores también se habrían quejado. Pero la FIFA tuvo que dar marcha atrás. En Sudáfrica no hay fútbol sin bubucela. Y ahora, gracias a Jabulani, un joven artesano, la estrella de las tribunas se convirtió en alhaja. La gente las adora porque son un símbolo de África. Nos representan como nación, dice orgulloso. Quienes vayan a los estadios deben preparar sus oídos, porque las trompetas sudafricanas no son silenciosas como las de Jabulani.